Sin miedo en la lengua. Dominicanos y dominicanas que llevan en su sangre, en la mayoría de los casos, la migración porque este pueblo si le abrieran las fronteras la mayoría se fuera a vivir fuera de aquí, pero no lo hace porque no puede y exigimos en otras tierras que se nos respete, que se nos mire como seres humanos. Lamentablemente hay personas tan pobres con un alma tan podrida, con un alma tan miserable y lastimera que mira el color de la piel del otro, mira su origen, mira su condición económica o social para sentirse que es algo. Mientras más basura humana es la persona, necesita ese tipo de ensalzamiento y engreimiento y ver a otro más pequeño. En el caso de los dominicanos y dominicanas que nacieron en este país en una constitución que decía que todo el que nace en este país es dominicano, excepto los hijos legítimos de los diplomáticos. Y la persona que estaba de viaje, ¿verdad? Ustedes todos nacieron bajo esa constitución y tienen el derecho y son de pleno derecho más dominicanos que la mayoría de los que quieren negarles ese derecho. Aquí se ha intentado acosar a un grupo pequeño de periodistas y activistas sociales que hemos asumido junto con ustedes esa lucha humana, cristiana, digna, y se nos ha acosado de que somos traidores a la patria, se han levantado carteles y se nos ha amenazado. Yo quiero decir que para mí el mayor honor, el mayor honor y el mayor valor que podría tener mi vida es entregarla por una causa como esta. ¡Alante! No están pidiendo que se les regale nada. No crean, no crean lo que cada día se les quiere decir. Aquí se usa incluso el subterfugio de que cuando una persona de origen haitiano o un haitiano comete una actividad criminal, decir y tratar de extrapolar y decir que los haitianos son criminales. Quiero que sepan que según las estadísticas, la población haitiana, y ustedes no son haitianos sino dominicanos, pero se lo digo para que no se lo crean, la población haitiana que es la población extranjera mayor, más amplia aquí, es la que tiene el más bajo índice de criminalidad. De manera que si aquí hay traidores a la patria, son los ladrones los que se roban cada día el dinero que ustedes pagan, que ustedes pagan por cada botellita de agua que compran, por cada impuesto que pagan, esos son enemigos de la patria. Ustedes son dominicanos más honorables, 20 mil veces que esos ladronazos que viven en este país. Y oigan lo que les digo, nosotros podemos hacer lo que hagamos, pero ustedes no pueden, ustedes no pueden, bajo ninguna circunstancia declinar su lucha, esto es de vida o muerte, y ustedes no pueden renunciar, no renuncien a sus derechos, ustedes no pueden vivir como ratas, tienen que vivir como seres humanos, como lo que son, seres humanos con mayores condiciones de alma, de sentimientos que los que le niegan a ustedes su nacionalidad. Muchas gracias.